este es tu canal super plan rico Chiquilla mía debes comprender que el amor ya te llegó y yo no puedo continuar así queriéndote y sin hablar te ofrezco todo mi amor para ti, solo para ti con el tiempo aprenderás que el amar es vivir te ofrezco todo mi amor para ti, solo para ti con el tiempo aprenderás que el amar es vivir tú eres la alegría de mi vida y quiero estar cerca, cerca de ti tú eres la alegría de mi vida y quiero estar cerca, cerca de ti tú eres la alegría de mi vida y quiero estar cerca, cerca de ti tú eres la alegría de mi vida y quiero estar cerca, cerca de ti este es tu canal super plan Chiquilla mía debes comprender que el amor ya te llegó y yo no puedo continuar así queriéndote y sin hablar te ofrezco todo mi amor para ti, solo para ti con el tiempo aprenderás que el amar es vivir te ofrezco todo mi amor para ti, solo para ti con el tiempo aprenderás que el amor es vivir tú eres la alegría de mi vida y quiero estar cerca, cerca de ti tú eres la alegría de mi vida y quiero estar cerca, cerca de ti tú eres la alegría de mi vida y quiero estar cerca, cerca de ti tú eres la alegría de mi vida y quiero estar cerca, cerca de ti segundo acción con la vida y quiero estar cerca, cerca de ti así que saca un beck SRT udac